Entre muchas otras cosas, la pandemia de COVID-19 nos obligó a cambiar la forma en la que hacemos compras. Muchos negocios supieron adaptarse y pasaron sus operaciones a tiendas digitales, pero otros tantos simplemente desaparecieron. No obstante, en los últimos años las dinámicas de compra-venta han pasado a habitar una mezcla de medios digitales y tiendas físicas. A este tipo de retail se le conoce como FIGITAL y en entrevista con Vértigo, Ana Bentrejo, cofundadora y CEO de Getin, nos explica mejor estas tendencias. Es una tendencia que ya existe desde hace como 10 años, pero derivado de la pandemia ya tuvo mucho más relevancia. Y un poquito como funciona y como a mí me gusta explicarlo y también se le puede conocer como un tema de omnicanalidad, es que tú ahora puedes empezar tus compras desde el mundo digital, desde tu celular, desde tu computadora y las puedes terminar en el mundo físico o viceversa. Ver algún producto en el mundo físico y terminar tu compra en el mundo digital. Aunque benéfica en muchos aspectos, esta dinámica también presenta retos para los vendedores y empresarios. Por ejemplo, tienen que comunicarse de la misma forma con sus usuarios. Tienen que generar la misma experiencia, tanto en un WhatsApp, en un correo, en redes sociales, como en el punto de venta. Hasta manejar los mismos precios. Entonces sí es bien importante que en este tema omnicanal... Sobre las temporadas de grandes ofertas como el Buen Fin, TREJO señala que se está buscando equilibrar tanto los precios como las ofertas en tiendas físicas y digitales para que ambos entornos continúen conviviendo. Que es un tema más en línea, en e-commerce, en donde ya las promociones se manejan en e-commerce. Y hace dos años el Hot Sale se hizo híbrido. También las tiendas físicas podían poner promociones. Entonces, en ese sentido, creo que sí se están tratando de manejar las mismas promociones en el punto físico y también en el mundo digital. Las marcas que entienden esta omnicanalidad. En el Buen Fin pasa lo mismo. En el Buen Fin está mucho más enfocado a las tiendas físicas, pero también las marcas están aprovechando para todo el tema digital poner este tema de descuentos. Y es lo mismo al final el consumidor. Y no me dejarás mentir, pues... Además, TREJO compartió el enfoque de su empresa, Getin, misma que busca dotar a las tiendas físicas de datos y herramientas que usualmente no tendrían. Hoy en día tiene el objetivo de ayudar a las tiendas físicas a vender más y a ser más eficiente su operación por medio de la información que les proveemos. Les damos indicadores que no tenían. Por ejemplo, ¿cuánta gente pasa por afuera de tu tienda? Ellos nunca antes habían sabido todos los impactos que genera su vitrina, su marca, sus productos. Hoy ya lo pueden saber. Otro indicador le llamamos atracción. Ese indicador tampoco lo tenían las tiendas físicas. Hoy pueden saber qué tan atractivas son sus tiendas. Y sobre todo, pueden medir todas las estrategias que apliquen en el punto físico. Cuál es más atractivo y cuál no. Ya no es necesario poner la misma promoción en todas sus tiendas los martes. Ya lo pueden hacer un poco más customizado al cliente al cual están como ahí puestos. ¿Y tú, prefieres comprar en tiendas físicas, en tiendas digitales o te has vuelto adepto a la dinámica digital? ¡Gracias! ¡Gracias!